Hola que tal amigos bienvenidos mi nombre es Kareli y como pueden ver me encuentro aquí en la calle república de Guatemala entre la calle de Carmen donde les estoy señalando a 5 minutos del metro Zócalo y afuera del número 76 que esta es una placita donde vas a encontrar una gran variedad de tiendas pero nosotros a donde vamos a ir es a la carpa de las ofertas yo quiero que tú veas el camino para que no te vayas a perder porque inclusive ya de hecho que ahorita que estamos entrando estás viendo ya la tiendita tú vas entrando directamente a esta plaza y lo primero que vas a encontrar como isla a mitad de la plaza es esto aquí vas a encontrar la carpa de las ofertas aquí vas a encontrar muchas cosas súper padrísimas para tu negocio para uso personal para el cabello para las niñas para ti para quien tú gustes y bueno aquí te dejo en pantalla la dirección y los teléfonos les recuerdo que el horario de atención es de 9 de la mañana a 7 de la noche y bueno por whatsapp pero también aquí en su tienda tienen un horario de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 de la tarde y bueno para comenzar quiero darles las gracias por haberme hecho la invitación para grabar a su tienda y esta tienda ya desde cuando la teníamos pendiente para grabar pero hasta apenas en estos días se nos dio la oportunidad y bueno quiero comentarles que me encantaron muchísimas cosas que vi aquí porque hay muchos accesorios desde aretes pulseras anillos cadenitas colguijes bandanas coleteros scrunchies nombre llegaron un montón un montón de cosas súper padrísimas para todos para todos y bueno ahorita te estoy acercando todos los productos porque quiero decirte que todos los productos que tú ves aquí valen 7 pesos cada cada pieza habrán algunas piezas que tú notes que llevan otro precio son simplemente esas las que tendrán una variante en el precio pero de ahí en fuera casi toda la mayoría toda la tienda es de 7 es de 7 pesitos y bueno también algo padre que hay es que llegaron algunos accesorios en acero en acero inoxidable y están súper padres y ahorita pues espero que los vean que vean este vídeo con detenimiento porque o sea yo quisiera grabarles todo todo lo que está llegando pero híjole son muchísimas muchísimas cosas que están llegando aquí a la tienda pero aquí yo me traté de enfocar en la variedad en la novedad que va llegando quiero contarles que es una tienda que ha estado muy solicitada tiene mucho auge mucha gente viene aquí a surtirse por los paquetitos de aretes que hay bueno no solamente los aretes en general hay muchos accesorios a mí me encantaron muchos accesorios de cabello los moños los broches en pompones en tipo crochet así como tejidos hay de plástico hay como de gomita hay en lentejuela hay en muchas texturas en muchos acabados pero les digo que si también hay este nuevo material en aretes como de acero inoxidable la tienda también hace envíos a toda la república mexicana incluyendo envíos internacionales ahorita los envíos tienen el precio de 249 pesos pero si decides hacer tu pedido tu envío por la página web que te la voy a dejar también en la caja de información sólo te va a costar hasta el día 21 hasta el lunes 21 de este junio te va a salir el envío en 175 pesos así que les conviene aprovechen para que compren sus cositas ahorita llegaron muchas cosas mucha novedad realmente todo lo que yo estoy viendo es todo lo que tú encuentras que está en tendencia en la calle que lo venden que en las tiendas en los centros comerciales son muchos accesorios que tú ves que están en tendencia y realmente se venden y realmente se ocupan aquí vi muchas cosas que yo yo sentía que necesitaba y que quería y que deseaba y ojos me hacían falta yo miraba para todos lados y todo yo quería también los pagos en la tienda se aceptan en efectivo y transferencia aún no cuentan con terminal para que se prevengan si ustedes van a comprar pues lleven este carga en su teléfono lleven datos para que ustedes puedan hacer alguna transferencia ese método si se puede ocupar y es muy necesario yo lo prefiero mil veces que estar pagando hasta con tarjeta aquí no intercambiamos este tarjeta manos nada nada y de contacto y pues esto me gusta mucho y bueno pues también ya les comenté dos envíos ahorita conviene mucho hasta el lunes 21 están en 175 pesos porque ya pasando esa fecha olvídense ya no va a haber este más más descuento bueno hasta posteriormente y bueno aquí vi muchos accesorios súper bonitos vean hay pasadores para el cabello hay cucas hay esos que están rellenos de lentejuelas con muchos brillitos realmente hay muchos accesorios bien padres y miren por siete pesos estos por mi casa yo los encuentro hasta en 15 20 pesos y fíjense ustedes pagan por ellos por cada uno siete pesos y mejor aún si tú compras en docena te sale mucho más descuento y le duplicas o hasta le triplicas este la ganancia a cada uno de los accesorios si conviene la verdad como incursionar en un negocio para empezar con eso si conviene miren a este trae el precio de 65 pesos solamente los productos que vengan así marcados que es por tira llevan otro precio para que no se me no se me saquen de onda llevan otro precio y ya éste están marcados totalmente están marcados aquí no hay pierde aquí toda cada cada cosita cada accesorio le salen siete pesitas nada más lo que esté marcado ya lleva otro precio y bueno pues les dejo aquí un ratito que sigan mirando todo lo que venden en la tienda les digo que también hay uñas año hay uñitas para las manos hay este pegamentos de pestañas en chinadores hay este como se llaman los dúos los pegamentos para pestaña también cuentan con ellos aplicadores de pestañas y bolsas monederos los coleteros de perlas con brillitos hay estas donitas que no maltratan el cabello que son como de tira telefónica también tienen esas y yo me traje unas bien padres también muy bonitas para que no me maltraten el cabello no me lo trocen bueno estos que son pompones donas prendedores bigloss no me acuerdo qué otra cosita vi para los ojos pestañas las pestañas están súper padrísimas hay algunas que este obviamente que son de diferente tipo de material y calidad pero si vi unas que de veras mis respetos se ven muy bien las pestañas ya sé dónde voy a venir a comprar mis pestañas de 10 pesos ya no voy a pagar 200 pesos por unas pestañas aquí con 10 pesitos me llevo unas pestañas súper padres y bueno pues quédate ver el vídeo chécate toda la mercancía que venden aquí yo me traté de enfocar en un recorrido en lo general son dos pasillos entras por un acceso y sales por el otro también este no me enfoque mucho en grabarles del otro lado del pasillo aunque si lo hice porque pues prácticamente los dos pasillos tienen el mismo giro manejan lo mismo vi mercancía repetida entonces por eso ya no enfoque tanto pero si este está completo el vídeo les grabé de todo lo que tienen de todo de todo y espero que les guste y vayan y visiten la tienda yo se los prometo que algo se traen de ahí algo se traen porque tienen muchas cosas súper padres y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video